El gran yacimiento de fósiles Esto es inútil, aquí no hay nada Si ya te lo había dicho, estaba claro que era falso ¿Cómo has podido creértelo? Te han tomado el pelo Eh, Nobita Siempre nos estamos riendo de ti y tomándote el pelo De verdad que lo sentimos mucho Por eso en señal de disculpa te queremos dar esto Es un mapa del tesoro que mi familia ha ido transmitiendo de generación en generación ¿Un mapa del tesoro? Pero a ver, ¿qué os habéis creído? ¿Que me vais a engañar con una cosa como esta? Oh, pues tú te lo pierdes Dicen que hay escondidas 100 millones de monedas de oro ¡Cien millones de monedas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Pero qué mapa del tesoro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hemos cavado este agujero para nada! ¡Ja, ja, ja, ja! Parece que a él también le han engañado Pobrecillo Oiga, señor, ¿está buscando algún tesoro? ¿Eh? No le quiero desilusionar, pero será mejor que olvide lo del tesoro, ¿eh? Creo que le han gastado una broma Últimamente está de moda ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? Sí que estoy buscando un tesoro, pero no un tesoro de monedas de oro, sino un fósil ¡Un fósil! ¿Aquí? Pues claro que sí, siempre que no me engañe mi intuición ¡Ah! En este tipo de colinas se encuentran muy a menudo fósiles de animales extraordinarios Es por eso que me gusta tanto cavar aquí ¿Eh? ¿Por qué no cavamos? Parece más divertido que buscar tesoros ¡Acabar, acabar! ¡Cava, cava, 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 cava! ¡Pero qué forma es esa de cavar tan irresponsable! ¿Qué os habéis creído que es esto? ¿Es que no os dais cuenta de que podéis estropear a un fósil de gran valor? ¡Lo sentimos! ¡Perdónenos! ¿Se puede saber por qué nos tenía que hablar de esa manera? Encima de que le ayudábamos a cavar, ¿de qué se queja? ¡Qué desagradable, de verdad! ¡Qué mal humor! ¡No tenía por qué enfadarse tanto! Pero bueno, ¿a dónde habíais ido vosotros dos? He tenido tiempo hasta de acabar de comer ¡Venga, coméoslo deprisa! ¡Vale! ¡Pues que nos pasan unas cosas! Primero nos toman el pelo con un falso mapa del tesoro Luego nos regaña un anciano al que no conocemos de nada Hay días mejores y peores Ya, pero a mí me da la sensación de que nunca nos sale nada bien ¿Qué te ha pasado? ¿Qué gastemos nosotros una broma? ¿Y qué tal si le metemos también esto? ¡Eso también, sí, sí! Enterramos las espinas del pescado y las conchas bajo tierra ¡El paliuelo del tiempo! Y en un momento hacemos que pasen varios cientos de millones de años Así ¡Mira! ¡Ya se han convertido en un fósil! No he encontrado nada de nada ¿Me habrá fallado la intuición? ¡Qué raro! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Aún está acabando! ¡Eh, señor! ¡Vaya! ¿Habéis venido otra vez a molestar? Es que han venido rodando unas piedras muy raras ¡Mira esta de aquí! Y esta también ¡Esto es un gran descubrimiento! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Oiga, ¿de verdad que es un descubrimiento tan grande? Pues claro que sí, niños Los fósiles nos sirven para conocer la forma en que los animales vivieron hace muchos millones de años Así que este pez y estas almejas deben de ser una especie primitiva que aún no había evolucionado Es realmente emocionante Pero mirad esto Son exactamente iguales a los peces y las almejas de la actualidad Es la primera vez en toda la historia que alguien encuentra unos fósiles de estas características ¡Claro que son iguales! En realidad es el que haya comido ¡Esto es estupendo! ¡Estoy entusiasmado! Yo también voy a ver si encuentro alguno ¡Qué divertido ha sido! Se lo ha creído todo, todo ¿Y se ha entusiasmado tanto? Ya te digo Doraemon, ¿por qué no hacemos unos fósiles todavía más divertidos? ¿Qué tal con esto? Mira, un paraguas Pero si hacemos eso, nos descubrirá enseguida Pues por eso cuando lo descubra le decimos que no era más que una broma Y seguro que se ríe un montón ¡Pues claro! ¡Buena idea! ¡Hagámoslo! ¡Ajá! Vaya, no está Pero sus herramientas sí Seguro que regresa pronto ¿Qué tal si los enterramos por aquí cerca? Sí, de esta manera los descubriré enseguida Mira, aquí es donde he encontrado los fósiles Así que al final ha merecido la pena esforzarse durante tantos años, ¿verdad papá? En realidad los han descubierto aquellos niños ¿Ah, sí? ¿Estos niños? Muchísimas gracias Gracias de todo corazón Desde que era un niño, mi padre ha soñado con descubrir fósiles y convertirse en un paleontólogo El problema es que por varias razones nunca llegó a conseguirlo Pero por fin ahora, podrá dedicarse con todas sus fuerzas a investigar lo que tanto le gusta Por eso, no puedo contener las lágrimas de alegría ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres venir a ayudarme, por favor? Sí, ahora voy Ay, madre, ahora sí que no vamos a poder decírselo Doraibu Es verdad, antes de que encuentre al resto tendríamos que desenterrarlos Deberías pedirle perdón de parte de los dos y luego... ¿Qué dices? Eres tú el que debería disculparse Vale, vale, pues vamos allá Lo decimos los dos juntos a la de tres Esto... Bueno, es que... La verdad es que es... ¿Qué es lo que pasa? ¡Otro! ¡He encontrado otro! ¡Qué descubrimiento! Luego hablamos, ¿vale? ¡Espere! ¡Escúchenos, por favor! Es increíble, no sabía que hubiera cosas como esta Es un descubrimiento importante Mirad, esto es claramente el corazón de una manzana ¿Y por qué es un descubrimiento tan importante? Porque la manzana fue introducida en Japón en la edad moderna Pero esto lo cambia todo Encontrar este fósil demuestra que en la antigüedad ya había manzanas en Japón Y lo he descubierto yo ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay! Verás, lo que... Pero mirad esto también Pero... Pero si eso es... Parece un paraguas Eso es exactamente igual a un paraguas Así que ya existían estas cosas mucho antes de lo que creíamos ¡No, no! Pero aún hay más Mirad Son unas latas vacías No, mirad bien su forma Sin duda es un nuevo tipo de concha marina ¡Ay! Y mirad esto Este último fósil es muy grande Parece una escoba Que se parezca a una escoba Pero en realidad estoy segura de que se trata de una variedad gigante de la cribridea de mar Hasta ahora nadie había descubierto un fósil de este tipo gigante Solamente yo ¡Ay! ¡Escúchame, por favor! Los cimientos de la paleontología mundial se tambalearán con este descubrimiento ¡Ay! ¡Qué bien, papá! ¡Eres el mejor! ¡Ay! ¡De verdad soy muy feliz! ¡Escúchenos! ¡Qué feliz soy, hija mía! ¡Qué feliz soy! ¡Escúchenos, por favor! ¡Tenemos que decirnos la verdad! ¿Me estáis diciendo que todo esto no era más que una broma? ¡Perdónenos, por favor! ¡No puede ser! Usaré el pañuelo del tiempo y lo comprobará ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Papá! ¡Lo sentimos! ¡Perdónenos! ¡Vamos, papá! ¡Ánimo! Bueno, pues nada Nosotros nos vamos ya Pero si es un trilobites ¿Un trilobites? Y además está vivo ¡Es verdad! ¡Ey! ¡Niño! Esperad un momento, vosotros ¡Has sido sin querer! ¡Has sido sin querer! ¡Perdónenos! ¡Miraos de eso! ¡Mirad! ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Ese bicho no es una cucaracha? ¡No, hombre! ¡Es un trilobites! ¿Podéis explicarme cómo lo habéis hecho? ¿No lo hemos hecho? Nosotros no hemos podido hacerlo ¡Se lo aseguro! ¿Eso significa que...? Que se había mezclado un fósil auténtico con los demás Y al devolverlo a su estado original Ha salido este trilobites vivo ¡Ah! ¡Ah! Y además, este pertenece a una especie desconocida En todo el mundo no se había encontrado aún un trilobites que tuviera esta forma ¡Y este está vivo y se mueve! ¡Esto sí que es increíble! ¡El mayor descubrimiento del siglo! ¡Lo he conseguido, hija! ¡Por fin! ¡Por esto me darán el premio Nobel! ¡Lo están haciendo! Desde luego Y yo que creía que no picaría ¡Qué tonto es! ¡Suneo! Gracias por el mapa del tesoro ¡Ha sido muy útil! ¡Hemos encontrado un tesoro gracias a ti! ¿Os burláis? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!